Hola que tal, bienvenidos a Hablemos de Whisky. En este video vamos a tener un versus entre dos whisky líderes en ventas. Por un lado, el tradicional Jack Daniel's All Number 7, el whisky norteamericano o estadounidense más vendido en el mundo. Y por otra parte, Crown Royal, que es el whisky canadiense de mayor venta en el planeta. Y bueno, también porque mucha gente me lo ha preguntado, vamos a hablar sobre la diferencia entre escribir whisky con E y whisky sin E. De hecho, Crown Royal tiene la palabra whisky escrita sin la E. Mientras que en Jack Daniel's la misma palabra está escrita con la E. Bueno, voy a empezar por servir ambos whisky. Crown Royal pertenece a la multinacional Diallo, mientras que Jack Daniel's es propiedad de la compañía norteamericana Brown Foreman. En México actualmente ambos rondan los 20 dólares, es decir, se consiguen entre los 370 y los 400 pesos. Así que en ese punto están más o menos parejos. Vamos a dejarlos reposar. En uno de los primeros videos del canal, titulado Tipos de whisky, diferencias y similitudes, hice el siguiente comentario. Solo los norteamericanos y los irlandeses escriben whisky con una E antes de la griega, pero eso es realmente irrelevante. Bueno, primero vamos a revisar qué dice el organismo regulador del whisky escocés y para ello vamos a entrar a la página web de la asociación del whisky escocés. Ahora vamos a su sección de preguntas frecuentes. Y aquí está lo que estaba buscando. Which spelling is correct? Whisky or whisky? ¿Cuál es la forma correcta de escribirlo? Whisky o whisky? En realidad ambas se pronuncian igual. Y bueno, la respuesta es, la mayoría de los diccionarios considera ambas formas como correctas. El diccionario inglés Oxford señala que en el uso comercial moderno, scotch whisky y irish whisky se distinguen así en su escritura. Es decir, el scotch sin la E y el irish con la E. Y agrega lo siguiente, el whisky americano se escribe con una E, mientras que el whisky canadiense y el japonés no. Así de simple. Esa es la explicación del organismo regulador del whisky escocés, pero estoy seguro que esto no va a dejar contentos o satisfechos a muchos de ustedes. Así que hice una pequeña investigación y la explicación que más me gustó es la del sitio scotchwhisky.com. Les voy a dejar la liga del artículo completo, el cual está en inglés, y aquí está mi resumen. Se crea ampliamente que durante el siglo XIX, los destiladores de Irlanda comenzaron a utilizar la E como una forma de diferenciar sus whiskys de los escoceses. En aquel entonces, el whisky irlandés se estaba volviendo más popular y se le consideraba de mayor calidad. Así que escribirlo de forma diferente le dio a los irlandeses otra forma de distinguirse entre los dos estilos. Básicamente fue una cuestión de marketing. Por otro lado, en su obra magistral, Scotch a Liquid History, Charles McLean, dice que las dos formas de escribirlo solo se estandarizaron hasta iniciado el siglo XX. Antes de eso, el uso de la E extra era indistinto entre los diferentes whiskys, ya fueran escoceses, irlandeses o americanos. Fue entonces a principios de los 1900s, que los irlandeses y norteamericanos se quedaron con la forma whisky con E, y los escoceses adoptaron la escritura de whisky sin la E. Sin embargo, no todos los whiskys norteamericanos usan la E. Hay marcas muy importantes como Makers Mark o George Dickel, que digamos se abstienen de usar la forma estadounidense estándar. En el caso de Makers, esto fue como un tributo a los ancestros escoceses de la familia Samuels, fundadores de la marca. Así que se podría pensar que estos productos son la excepción a la regla. Pero de hecho, la normatividad de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, BATF por sus siglas en inglés, la cual regula el bourbon, el Tennessee y demás whiskys norteamericanos, usa la forma whisky sin la E como el término legal correcto. De hecho, aquí podemos ver un extracto del CFR o Código de Regulaciones Federales, el cual en todo momento hace referencia a la palabra whisky sin la E como el término legal para describir a este destilado. Por lo anterior, podemos concluir que en el caso del whisky americano, la palabra whisky con E está permitida porque es tradicional. Así que la mayoría de los destiladores estadounidenses en realidad son la excepción a la regla. Mientras que aquellos como Makers y Dickel son los que se apegan a lo establecido por la ley. Bueno, una vez aclarado esto, pasamos a nuestro versus. Voy a empezar por llevar a nariz Crown Royal. Este whisky es muy suave en su aroma, apenas perceptible, o digamos que cuesta trabajo percibir el aroma. Entonces, voy a agitarlo. Se percibe mucho dulzor, vainilla, es aroma como de jarabe o miel de maíz, con algo de fruta. Ahora, si bien tiene un aroma agradable, siento que le falta fuerza. Ya lo había dicho en el video sobre Crown Royal y lo reitero, esto tiene un aroma mucho más a postre que a un destilado. Y ahora voy a llevar a nariz Jack Daniels Old Number 7. En comparación con Crown Royal, el aroma es mucho más potente, resaltando la vainilla, luego una mezcla de frutas maduras, plátano o banana. Esta vez le percibo además una nota como a malvavisco y también destacaría el aroma a madera. Esto es el roble de la barrica. Ahora en boca, Crown Royal. Lo primero que resalta es la parte dulce de este whisky. Luego diría que el otro sabor que se destaca mucho es la vainilla y de manera muy ligera el toque especiado. Esto sin duda lo aporta el centeno, que es un ingrediente de uso regular en el estilo canadiense. En verdad se siente como falto de carácter, falta de potencia. Se siente como si fuera un whisky rebajado, como si fuera un bourbon rebajado. Esa es la impresión que me ha dado siempre Crown Royal. Ahora en boca, Jack Daniels. También el sabor es mucho más acentuado de este Jack Daniels en comparación con el Crown Royal Deluxe. Las notas en principio son parecidas. Es decir, hay vainilla, está este sabor dulce como de miel de maíz, además de los sabores a pimienta y clavo que agrega el centeno, que también son parte de la receta de Jack Daniels. Pero la forma en que se combinan y la fuerza o potencia son muy distintas, dando a Jack Daniels mayor complejidad. Incluso también se percibe mucho más cremoso. Y bueno, el punto débil de Crown Royal es su final o retrogusto. Es muy corto y nada evolucionado. No da tiempo siquiera de disfrutarlo. Uno apenas intenta averiguar qué sabores quedan en el paladar y el sabor ya se fue. Jack Daniels. El retrogusto si lo comparamos con Crown Royal es mucho más prolongado. En realidad es entre medio y largo, con una evolución que inicia con un sabor dulce para irse poco a poco hacia los sabores más especiados. Y termina con ese sabor del roble tostado. Muy buen retrogusto. En conclusión, aunque el whisky canadiense y el norteamericano, ya sea bourbon o Tennessee como en este caso, tienen un origen en común, pues ambos deben su existencia a los migrantes escoceses e irlandeses que llegaron al nuevo mundo. Y pese a que ambos también comparten al maíz como ingrediente principal, el estilo canadiense tiende a ser mucho más suave y delicado, a tal grado que no pareciera que estemos ante un whisky. En lo personal, entre Crown Royal Deluxe y Jack Daniels Old Number 7, que tienen un precio similar al menos en México, me quedo definitivamente con el destilado de Tennessee, pues este último tiene notas mucho más acentuadas y complejas, tanto en aroma como en sabor en relación al canadiense. Hasta aquí este video, denle like si les gustó, compártanlo con otros aficionados al whisky, déjenme algún comentario, han probado Crown Royal, les gusta Jack Daniels, cuál de estos dos prefieren, y nos vemos en el próximo video.